¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas a mi canal. Hoy día les traigo un vídeo de cómo corregir las ojeras. Hoy ya estoy usando casi nada de maquillaje en realidad porque después voy a hacer un tutorial de cejas, así que me van a ver ahorita hecha un locón porque no tengo nada de sombras ni pestañas. Y nada chicas, espero que les guste este vídeo, es súper fácil de hacer, así que sigan viendo el vídeo si quieren saber cómo borrar sus ojeras. Primero vamos a empezar con el primer de rostro, estoy empezando solamente con la mitad del rostro para que puedan ver la diferencia de una ojera sin ojeras y un rostro con ojeras. Entonces estoy aplicando primero el primer, estoy usando el de NYX en el color verde y luego estoy usando el corrector de ojeras de NYX. Este de aquí es color naranja porque si tiene las ojeras oscuras, lo que queremos es hacer que la piel se vea un poco más cálida porque a veces pasa que cuando de frente le metes base a la piel, se pone mucho más plomizo. Entonces vamos a poner la piel más cálida y luego vamos a poder aplicar la base del color de nuestro rostro. Vamos a aplicarla con una brocha sintética y la vamos a poner en los colores oscuros. También sirve para manchitas tipo en el rostro, si es que tienes al costado de los labios manchitas negras o en la frente o algún granito que esté un poco oscuro, puedes aplicar el corrector naranja. Luego vamos a aplicar la base, esta parte la estoy haciendo un poco rápida porque es el mismo paso de siempre. Así que vamos a aplicar la base con una esponjita. Estoy usando la Real Technique y estoy aplicándola dando toquecitos al rostro y no me estoy preocupando mucho de que sea perfecto porque después ya lo voy a ir difuminando con la esponja. Así que vamos a aplicar la base encima de todo el corrector y van viendo que en verdad se va borrando toda la ojera. Y ahora vamos a usar este corrector, pueden usar el corrector de Maybelline. Estoy usando dos correctores de Maybelline. Uno es el Fit Me en el color Sun Sable y el otro es el Age Rewind. Y luego voy a ponerme el corrector de LA Girl, este color es el Honey Beige. Les estoy poniendo también los colores de los productos. Y también estoy usando... No, este no lo voy a usar, pero les quise dar una opción porque también estoy usando uno Anastasia. Pero el de Anastasia es un poco caro, así que también pueden comprarse el de NYX, que es mucho más barato y accesible para todas. Así que van a usar los colores claros. Ahorita voy a empezar con el corrector de Maybelline, que es el Fit Me en el color Sun Sable. Y encima voy a aplicar el corrector de Maybelline también, el Age Rewind. Y lo voy a difuminar con los dedos. Lo estoy haciendo con los dedos porque, si se dan cuenta, es bastante producto. Y lo que yo quiero es que el producto se quede en realidad en mi rostro. Entonces, lo estoy haciendo con los dedos, me parece mucho más fácil. Y luego voy a hacer algunas partecitas con la esponja. Porque, por ejemplo, al costado de los cachetes sí es que quiero que se vea un poco más difuminado. Y luego voy a aplicar el corrector de LA Girl. Es bastante producto, ya lo sé. Pero, en verdad, quería darles una opción para que puedan borrar las ojeritas. Eso es para gente, obviamente, que tiene las ojeras súper oscuras o, en verdad, tiene muchas bolsas. Y luego voy a sellar todo el producto con los polvos de Banane en el color Banana. Y los voy a aplicar con una esponjita plana. Y la parte plana es perfecta para poder darle más forma a las ojeritas. Entonces, ahí es perfecto para hacer el sellado del maquillaje. Así que pueden usar este tipo de esponjas o pueden utilizar la parte de atrás de su esponjita, de su Beauty Blender. No necesariamente tienen que tener esponjas diferentes. Pero a mí me gusta usar esta porque tiene la parte más cuadrada. Y es más fácil de entrar en esa zona. Entonces, luego van a coger una brochita y van a disminar todo el polvito. Y es todo, chicas. Espero que les haya gustado este tutorial. Está súper fácil y rápido de hacer. Ahora van a ver la diferencia, cómo se ve el rostro con ojeras y sin ojeras. En verdad, es abismal el cambio. Y nada, chicas. Espero que les haya gustado este tutorial. Y ya se viene el tutorial desde acá. Les mando un besito. ¡Chau! Suscríbanse a mi canal, no se olviden. ¡Chau, chau! Suscríbanse a mi canal, no se olviden.